¡Goyamos! ¡Goyamos! ¡Fuerza! ¡Historia! ¡Roy! 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 ¡Goyamos! ¡Goyamos! ¡Fuerza! ¡Historia! 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 ¡Vitoria! ¡Nos poníamos esta victoria! ¡Nos poníamos esta victoria! ¡Oh! 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 Oh, 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 oh ¡Emoción es bonita! ¡Lizamos siempre en Cielo a Tener! ¡Sabe de la especialidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lleva a Tener! ¡Sabe de la especialidad! ¡Oh! 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 ...de la magna de la ciudad! ¡Oh! ¡Lleva a Tener! ¡Oh! ¡Sabe de la especialidad! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 A la suerte, siempre ganador, con las amas, con las amas, con las amas, con las amas. A la suerte, siempre ganador, con las amas, con las amas, con las amas, con las amas.